Hola que tal, yo soy David y bienvenido a Balonero MX. Amigos, la final del Clausura 2023 nos sigue dejando cosas de las cuales hablar y por supuesto que tenía que haber polémica incluida. Sin embargo, acá no hablaremos de algo que haya pasado durante el juego o que siquiera tuviera que ver con lo deportivo. Acá el protagonista es, como tenía que ser, Nahuel Guzmán, guardameta de los Tigres. Sabemos que no es la primera polémica en la que se ve inmiscuido el argentino, pero parece que ahora sí alborotó a más de uno. Los pongo en contexto, durante los festejos del campeonato de Tigres se sabe que muchos medios de comunicación saltan a la cancha para obtener entrevistas o primeras impresiones de los jugadores que quedaron campeones. Hasta ahí todo normal, pero al parecer en el intento de hacer esto último hubo un conato de bronca con el arquero de los felinos y un grupo de reporteras. La presentadora Mariana Zacarías fue la que captó este momento y lo compartió en redes sociales bajo este título. Esto lo grabé ayer en la cancha de Lacron, iba pasando justo por ahí. No sé qué haya pasado exactamente, pero la forma de que Nahuel empezó a gritarle a esta chava estuvo feo. A ver si alguien por aquí tiene más contexto de qué pasó antes de que yo empezara a grabar. Acá les dejo el video del polémico momento. El video como lo vieron es de poca duración y no hay mucho contexto en él. Ahí podemos ver a dos personas que son las que encaró Nahuel, una persona de espaldas quien es con la que más tuvo intercambio de palabras y vemos a Karina Herrera, conocida reportera de la cadena 2DN. Esta última persona mencionada nos dio muchísimo más información del caso. Primero subió un video acabando el partido y puso esto. Lo de Bigón, Siboldi y otros jugadores de Tigres es para reconocer. Van y tratan de consolar al rival. Lo de Nahuel Guzmán hoy, qué desagradable. Ya les contaré lo caballero y respetuoso que fue después de coronarse campeón. Después le contesté un mensaje a Juan Pablo Bigón donde dijo, Lástima que Nahuel Guzmán se comportó como un patán. Si no le contesté como él me gritó, sin razón, es porque yo sí tengo educación. Felicidades Juan Pablo. Un seguidor le puso, nada más buscas interacciones. Y ella le dijo, Cuando veas a tu caballero, pregúntale si es de hombres gritarle a las mujeres sin razón, ¿va? Y avísame para saber, ¿o será que eres igual? Para evitar más confusiones, ella redactó un texto en su cuenta de Twitter con el título, Solo una vez lo voy a contar y por favor guárdense sus insultos. Aquí no se trata de colores o equipos, se trata de educación. Esto fue lo que pasó con Nahuel Guzmán. Y esto es lo que dice dicho texto. ¿Qué pasó con Nahuel después del partido? Al terminar el partido yo tenía que ayudar a llevar jugadores campeones con mis compañeros que estaban en vivo en el programa de la jugada para que los entrevistaran como estaban haciendo todas las televisoras. Algunos jugadores accedieron, otros se disculparon y prefirieron estar con su familia y más tarde pasaron a platicar con mis compañeros en el programa. Me acerco a Nahuel y yo con toda la educación y amabilidad le pregunto, Nahuel, ¿nos podrías acompañar un momento para platicar con mis compañeros y darnos tus impresiones del título? Acto seguido me gritó cualquier cantidad de tonterías, cosa que me sorprendió, incluso le pedí que bajara la voz. Estaba conmigo mi compañera Mónica de la Torre a quien también le gritó sin motivo alguno. Ojo, aquí no se trata de colores o si le vas a uno u otro equipo, aquí se trata de educación, nada le costaba al jugador decirme, te agradezco mucho, no puedo o no quiero y listo ¿no? En fin, he recibido muchos insultos desde que publiqué algo en Twitter, pero yo no voy a permitir que venga un tipo a gritarme sin razón, cuando ni en mi casa me gritan. Felicidades Nahuel, disfruta tu título pero recuerda que también en tu casa hay mujeres, dudo que quieras que pasen lo que yo pasé recibiendo tus gritos en frente de todos. Saludos. Jorge Sánchez, compañero de Karin Herrera en TUDN, la apoyó diciéndole, Toda mi solidaridad querida Chapis, una lástima que tengan que soportar estos malos tratos. Ojalá que Nahuel Guzmán vea los videos que ya circulan y se manifieste. Nuestro trabajo es solicitar una entrevista y ellos están en su derecho de no aceptar, pero las formas sí importan. Ella le contesta, totalmente de acuerdo, yo fui respetuosa y esperaba lo mismo de él, los insultos que he recibido por todo esto es lo de menos, eso sí, no me iba a quedar callada solo porque él es el jugador. Hago un paréntesis, importante recalcar el yo fui respetuosa que ella dice, más adelante veremos por qué. Unos momentos después ella publicó una fotografía con este título. Por cierto, más tarde fue a platicar con mis compañeros, creo que pudo haberse evitado esa gritadera innecesaria. Cerrado el tema, no vuelvo a hablar de eso, gracias. Spoiler, no cerró el tema. Minutos después un usuario le envió el video que vimos al principio y ella le contestó, eso fue al final, diciendo que el video que se hizo viral solo fue el cierre de la discusión que tuvieron. Y le contestó más o menos lo mismo a otro usuario, amigo, eso es el final, ahí no se ve la gritiza que me puso el pelado ese. Al día siguiente de toda esta polémica, la reportera de TUDN nos comparte lo siguiente. Buenos días, con esto cierro el tema y de mi parte no lo volveré a tocar. Disculpas aceptadas, Nahuel Guzmán. Acompañado de una captura de Instagram donde se ve que el portero argentino le escribió. Hola, buen día, espero te encuentres muy bien. Sinceramente te quería pedir disculpas por el mal momento del otro día, no fue mi intención, entiendo que es su trabajo. Un saludo. A lo que ella le contestó, buen día Nahuel, agradezco y valoro tu mensaje, no fue mi intención molestarte, yo en ningún momento fui grosera o te levanté la voz como lo hiciste tú. Incluso antes te dije felicidades por el título, entiendo la euforia y todo lo que viven después de un título, pero siempre me dirijo con respeto a todos y mínimo espero lo mismo. Gracias por tu mensaje, disculpas aceptadas. Lamento que por todo esto he recibido cientos de insultos, de mi parte no volveré a tocar el tema. Que sigan los éxitos en tu carrera. Y claro, aquí ya vimos la reacción de Nahuel, el punto de vista de Karina Herrera quien estaba presente en este momento, pero nos saltamos a una protagonista esencial en esto, ya que si Karina Herrera estaba aquí, ¿con quién discute Nahuel? Bueno, la persona que aparece de espaldas se llama Mónica de la Torre. ¿Es periodista? No. ¿Es parte del staff técnico de alguna televisora? Tampoco, ella es la maquillista de 2DN y fue la que se encaró con el guardameta argentino. Ella, pasado el incidente en cuestión, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde, junto con Karina Herrera, se refieren a este suceso hablando de una manera no tan respetuosa como se creería. Chapis, ahora que estás aquí al lado de mí, ¿me puedo quejar? ¿Cómo nos fue con Nahuel? La verdad, Nahuel es una basura de personas. Yo no tenía en otro concepto y nos gritó niós y ni siquiera tener razón, pero bueno, que disfrute su campeonato. Aquí sí sabemos reconocerlo. ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué poco tienes, cabrón, de gritarle a dos mujeres? Éramos tres. Había otra persona al lado. Gritarle a las mujeres es de poca... Y solamente te estábamos pidiendo que compartieras tu felicidad. Nada más. Y estábamos trabajando. Trabajando, Nahuel. Para que sepas, mijo, argentino tenías que ser. Y ahí no paró la cosa con ella, porque puso también esto en sus mismas historias de Instagram. Y al igual que su compañera, cerró el tema con estas palabras. ¡Web, web! ¿Cómo están? Oigan, qué desmadre se armó. Pero el dato de hoy que les vale madre, neta, de todo corazón, bendiciones a todo el hate que están tirando y cada uno de ustedes que por ahí está diciendo que exageradas, que que ridículas, el día que le griten sin motivo y sin razón a su mamá, a su hermana, a su esposa, a su hija o la mujer que tengan cerca ese día, se van a acordar de mí. Yo jamás en diez años había estado en una situación así. Y mis compañeros de trabajo, quien me conoce, jamás me meto en broncas, jamás ando enredada en problemas. Nunca. Ni en mi vida personal, ni en mi vida laboral. Entonces, pues nada, Dios los bendiga. Neta, neta, neta. Y el dato de hoy, repito que les vale madre, Dios los bendiga. Se cierra. Se cierra caso Nahuel. Y solamente les vengo a presumir el compa que me amaneció hoy. Ya saben, yo nunca ando sola. Que tengan chida semana. Bye. Y eso fue todo por hoy. Recuerda que para seguir informado con todos los temas más importantes que engloben a la Liga MX, a la selección mexicana y a nuestros compatriotas mexicanos en el extranjero, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.